¡Hola! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí, que por estos días son muchos, mi nombre es Itlali y estoy muy contenta de poder estar este nuevo año con un nuevo video y comenzando con toda la energía. Les cuento que por estos días estoy muy contenta porque una de las youtubers colombianas, una de mis youtubers favoritas colombianas, que es Sara Alzate, decidió darme la oportunidad de aparecer en su canal, de nombrarme en su canal, como para que las otras personas se unieran a mi canal, vinieran a darme todo su apoyo y los resultados han sido bastante notorios, han sido súper evidentes, entonces estoy bastante contenta. Sara, yo te agradezco inmensamente la oportunidad que me estás dando. Es una muestra de humildad de parte tuya y de verdad estoy muy muy agradecida. Como tú misma lo dijiste en tu video, es muy difícil encontrar quien te brinde un apoyo, quien te dé la mano en este mundo de YouTube como para empezar a surgir y salir adelante. Es difícil encontrar una persona que te diga hoy, como yo puedo apoyarte, yo quiero ayudarte, yo te voy a dar la mano y eso hiciste tú conmigo y con otras niñas, entonces estoy infinitamente agradecida, Sara. Te envío un abrazo inmenso y un besito gigante, gigante, gigante. Y bueno, después de darle las gracias a Sarita por ese gran apoyo que me ha brindado, quiero entonces comenzar a mostrarles las cositas que me regalaron de Navidad, no son muchas, pero sé que las personas que me las regalaron, me las regalaron haciendo un esfuerzo inmenso y me las regalan con todo, todo su amor, entonces yo quise mostrárselas a todos ustedes. No sé a quién no le gusta ver los regalos de los demás, a mí me encanta chismosear que le regalaron a todo el mundo. Ok, quedó como la chismosa del paseo, pero no importa, a mí me gusta como curiosear, es más la palabra, antes que chismosear. Y voy a comenzar por mostrarles algo que me tiene encantada porque tenía mucho reguero de maquillaje. Para los que me conocen saben que no soy de mucho maquillaje, no soy la más experta en el tema, más sin embargo me encanta, yo comencé a maquillarme muy tarde, pero bueno, comencé a maquillarme y quise empezar a tener como mis cositas de maquillaje y bueno, alguien me regaló algo que yo quería muchísimo y es esta caja de aquí, a ver la muestro, es esta caja de aquí, es una caja de maquillaje y no es la típica caja de maquillaje que se abre como de los lados, sino esta se abre aquí de enfrente, aquí es la partecita de enfrente, tiene una sola tapa y tiene como estos cositos que tienen como para poner la clave que no es muy necesario, pero bueno, tiene para poner la clave y me encantó porque es súper grande y me cabe absolutamente todo mi reguero de maquillaje. Y continuando con lo que es maquillaje y belleza, también me regalaron mi mejor amiga, me regaló estos dos productos de aquí que me tienen encantada porque son para el cabello y por este tema del tinte se resecan mucho las puntas y como que no se ve tan bonito, entonces ella me regaló estos dos productos de aquí, son de la marca Ertia, son de Amway y son súper buenos, de verdad que comencé a usarlos, los he probado ya todos estos días que estuve en piscina y todo ese cuento, entonces me han dado muy buenos resultados y me encantaron. Esta es una loción protectora de calor y esta es una loción restauradora de puntas y lixo, es como una especie de cero. También me regalaron varias cosas y me encantaron estos como crayones, son de la marca Vogue y me encantaron, uno viene como en este color fucsia y este viene como en un color salmón, como un color naranja, no sé qué número son ni qué color son, bueno este viene así como naranjita y bueno este es fucsia. También me regalaron uno que es como un poco más palo de rosa, puede ser, se llama Ambar y también es de la marca Vogue y es súper bonito este color, me encantó. También me regalaron este delineador de ojos que me encanta porque tiene como el plumón, la puntita plumón, entonces me encanta y es súper finita, entonces me puedo delinear los ojos mucho más fácil. En Colombia no es que se consigan muy fácil las brochas y tampoco es que sean muy económicas, pero esta marca me tiene encantada porque he venido encontrando estas brochas, estas brochas me las regaló mi esposo y me han encantado, las conseguí en un almacén que se llama Éxito y son de la marca S Pro, creo que son de maquillaje, sí, y son súper buenas, me han encantado, entonces me regaló estas tres. Y de otra marca que empecé a conseguir en Almacenes Éxito también conseguí esta brochita que es para los polvos sueltos o el polvo compacto y me encantó. En el maquillaje también me regalaron esta cosita de acá que es preciosa, les voy a mostrar todo como más en detalle. Y tiene en esta cajita así súper linda y es este huevito y es como una cera, como una vaselina, dice que es un protector labial y me encanta esta cremita, es como, no sé, no sé, como de rosa mosqueta creo que fue que leí y es de una marca que se llama Oriflame y me parece buenísimo, me encantó. Este fue otro de mis chiquis regalos. Las personas que son muy cercanas a mí no es un secreto y no está de más saber que me encantan las manualidades y yo estaba loca por algo que se llama por este libro que todas las niñas de manualidades hacen capítulos y es destroza este diario, a mí me encanta ese libro, yo no lo había podido conseguir pero alguien sí fue y lo consiguió y me lo regalaron, aquí está el destroza este diario. Yo quería este libro así un montón de tiempo, entonces voy a empezar a hacer también los capítulos del destroza este diario y junto con este libro me regalaron este set de sellitos que me pareció precioso, está súper lindo, trae como unos corazoncitos y unas donitas, me encantó. Me regalaron esta cosita de acá que me tiene encantada y es como un parlante, como un bafle, no sé cómo ustedes le quieran llamar, a mí me encanta gritar en el baño y me encanta escuchar música en el baño, él venía en su cajita, así es como un baflecito y yo lo pongo así en la pared del baño y puedo escuchar música desde mi celular por bluetooth, o sea ya no meto el celular en la ducha porque se estaba dañando de tanto vapor y el agua, le cae agua, entonces se daña y entonces bueno, me regalaron esto de acá que me tiene que encantar. Además de vestir, por supuesto nunca faltan en los regalos de navidad y yo estaba loca por unas converse blancas porque tengo unas moradas pero como que no sé cómo vestirlas, no sé cómo combinarlas, no son tan fáciles, entonces estaba muerta por unas converse blancas y aquí están, ya están un poco sucias porque ya las utilicé, entonces me da vergüenza mostrárselas, pero bueno, este par de converse hicieron parte de mis regalos de navidad y me encantaron, las he usado todos los días desde que las tengo y venían en su cajita normal de converse y bueno, este fue uno de mis regalos de prendas de vestir. También me regalaron de prendas de vestir una pijama que a mí las pijamas me encantan, no sé, me fascinan y me encantan los cuadros y los colores oscuros, entonces me regalaron esta pijama de acá que es de la marca Bronzini y viene su pantaloncito en cuadros y es súper calientico, viene un material como un algodón súper suavecito y trae su bucito de mangas largas para estos días tan helados que están haciendo aquí en Bogotá y sus botoncitos enfrente y esta es de la marca Bronzini, sí, Bronzini y entonces esta es otra de las cositas que me regalaron. Y ya de cosas como para la casa estoy encantada porque bueno, mi esposo sabe que yo estoy como tratando de organizar mi taller y quiero recoger muchos regueros que tengo de materiales por toda la casa. Entonces mi esposo muy amablemente dijo yo no quiero seguir viendo todo este reguero en la casa, yo quiero que te organizes y me regaló algo que yo quería hace un montón de tiempo y es este, a verlos más. Y es este organizador de acá que es como una cajonera y no la he armado porque quería mostrárselas a ustedes así como en la caja luego la verán cuando hago como un room tour de mi taller. Y me encantó, estoy encantada, este ha sido mi regalo favorito de Navidad porque siento que voy a organizar y voy a recoger mucho reguero, entonces estoy súper... Para la casa también nos regalaron a mi esposo y a mí, como un regalo familiar. A ver, lo saco de la caja. Nos regalaron este par de cositas preciosas, son dos elefantitos, yo sé que ellos tienen un significado, quiero investigar, averiguar qué significado es el que ellos tienen. Creo que es como para la prosperidad y la abundancia, pero están preciosos. Este sí que ha sido uno de mis regalos favoritos, un detalle pensado y es esta plantita de acá que me parece preciosa, el vaso es todo yo, es mi personalidad, estoy ahí yo pintada en este vasito, en su materita y como en sus florecitas, no me pareció preciosa. Y la mata está súper súper linda, yo hace mucho tiempo tenía muchas ganas de una matita como esta, nunca dije nada y me la regalaron, así que estoy muy muy agradecida por mi mata. Y por último, a mi esposo y a mí nos regalaron esta tortita de acá, aquí de este tarrito, y en este tarrito venía una tortita de vino y es de Casa de Hornear. Si a alguno le interesan los datitos de esta empresa de Casa de Hornear, es aquí en Bogotá, les voy a dejar los datitos en la cajita de información, por si de pronto algún día ustedes necesitan un detallito y quieren regalar algo así súper dulce y súper especial, este es el regalo. Bueno mis amores del mundo entero, este fue todo el videito por el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, gracias a todas las personas que se han suscrito hasta el día de hoy y las que llegan hoy y no se han suscrito, los invito a que se suscriban para que hagan parte de esta gran familia y puedan ver más de mis videitos. No olviden dejarme todos sus comentarios aquí abajito y suscribirse en el botón rojo, les repito. Y bueno mis amores, conmigo será hasta el próximo video. ¡Adiós!